Un día muy importante para mí, agradecer al club la confianza que han depositado en mí y bueno, es un gran paso para seguir creciendo y aprendiendo en el club. Muy contento por la dinámica de los entrenos con el primer equipo y nada, seguir con muchas ganas. Veo al equipo con mucha energía, muy metidos en el entreno y demás y con muchas ganas de empezar. Esperando la oportunidad, desde que tenga la oportunidad, pues aprovecharla al máximo. Sí, yo creo que es una apuesta clara por la cantera y directa, en la cual va a tener dinámica del primer equipo, aunque tenga licencia del Tenerife B, ahora no porque no hay competición, pero de cara a la temporada que viene puede alternar los equipos. Yo creo que Jorge es un jugador de presente, aunque sea joven y en un contrato largo, ya nos tiene que ayudar, sobre todo en estas once jornadas, que con su juventud, con su juego de barrio, juego alegre, con velocidad, es el momento de consolidarse entre los jugadores del primer equipo y poder ayudarnos. Sí, el míster confía en él, el míster también está de acuerdo en este paso que hemos dado como club para que se consolide y aparte es fundamental que todos los jugadores ayuden. Vienen once partidos muy exigentes, muy duros, algo inesperado en el mundo del fútbol y por lo tanto esperamos que Jorge nos aporte, nos ayude a hacer goles y a ganar puntos. Principalmente yo creo que el trabajo que venía desarrollando las distintas temporadas atrás se viene a refrendar con esa propuesta que le ha hecho el club, que ellos han aceptado y que bueno, en definitiva, creo que esperamos y deseamos que sea un futbolista de cara al futuro referente en nuestra entidad y que siga creciendo, ¿no? Todavía le queda mucho, es muy joven y bueno, la verdad que creo que debemos de estar todos de enhorabuena y muy contentos por la operación que se ha podido hacer. Lo verdaderamente relevante es eso, que los chicos tengan la oportunidad de mostrarse, en este sentido tengo que agradecer tanto a Rubén Baraja como en este sentido a nuestro director deportivo que haya tenido a bien ver las virtudes de este futbolista y en ese sentido yo creo que Juan Carlos Cordero ha hecho efectiva algo que es una realidad y que es un futbolista en proyección y que bueno, que le ha tenido bien atarlo como se merece y todos los que esperamos y deseamos que siga creciendo porque no deja de ser unos inicios, ¿no? Los momentos son claves en el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que en ese momento tanto Elio como Jorge, el propio Javi, ¿no? Aprovecharon una oportunidad que les brindó el fútbol, hay otros futbolistas que venían haciendo un muy buen trabajo en el fútbol base, pero como te digo, en ese momento quizás por unas cosas u otras pues no estaban a ese nivel que requería la situación y bueno, yo creo que Jorge es el futbolista en ese aspecto con desparpajo, con uno contra uno, con hambre para poder abordar esta situación en la que nos encontrábamos y yo creo que la prueba de ello es cómo se culminó esos partidos y al final, pues bueno, que se ha hecho un hueco dentro de un buen grupo de profesionales que nosotros tenemos y lo que esperamos y deseamos es que se consolide, que crezca y que le den muchos éxitos a nuestro club. Es verdaderamente importante, ¿no? Que el futbolista vea que el club le reconoce su trabajo y su crecimiento, va a seguir con esa vinculación al fútbol base, no puede de ninguna manera olvidar sus orígenes, ¿no? Yo creo que en ese sentido siempre tiene que pensar en positivo, pensar que el Tenerife es el equipo donde él ha salido y que siempre le puede ayudar a conseguir estados de forma, a seguir mejorando, si así en algún momento lo considera la dirección deportiva Juan Carlos o el propio Rubén, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante y lo que hoy nos tenemos que congratular es que es un futbolista que va a seguir con nuestra primera plantilla de cara al futuro y que es un valor en Club Deportivo Tenerife y como te decía anteriormente, estamos todos de enhorabuena.